En los últimos días, el asedio por parte de la policía en contra de los excarcelados políticos ha aumentado. El abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro, aduce que muchos de estos han tenido que cambiar de domicilio. Esa situación ahora se traslada, todavía está el momento, en vista de que muchas de las personas que han sido excarceladas, entre ellos tenemos noticias bastante frecuentes, el caso de Amaya Copen, donde ella ha sido objeto incluso de daños a su propiedad o a la propiedad de su familia. De igual manera, muchas otras personas, el profesor Bautista, por ejemplo, hemos tenido comunicación permanente a través de lo que son las líneas digitales, donde él me ha transmitido fotografías, me ha transmitido videos del asedio permanente que tiene por parte de la policía. De igual manera, en relación a otras personas que están siendo objeto de proceso, los cuales pues un poquito me han pedido la reserva en cuanto a estas situaciones, de igual manera se le van a plantar este civiles armados en motos, a veces pasan frente a la vivienda, y han habido algunas situaciones incluso que tienen que ver por los medios digitales. Esas situaciones se mantienen. Montenegro afirma que este asedio conlleva incluso a que muchos tengan que hacer un desplazamiento forzoso a países vecinos. Asimismo, miramos de que una gran cantidad de las personas que han sido escarceladas han tenido que emigrar necesariamente. Algunos de ellos por amenazas muy creíbles de que les pueda pasar algo, hasta el punto pues que en la República de Costa Rica, nuestra vecina del sur, hay muchísimos nicaragüenses, son miles y miles de ellos, estamos hablando que son más de 80 mil, así a cuenta rápida, donde tienen dificultades para la salud, para la educación, para conseguir un trabajo, solo hay oferta en algún tipo de labores, y desgraciadamente pues no tienen la capacidad como para cubrir toda la demanda laboral de los nicaragüenses que han ido de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias por ver el video!